Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Vamos a estar empezando con la charlita 2 del día de hoy, del curso de Economía Ecológica. Un poco recordando la participación de todos ustedes. Ha ingresado gente más nuevita que había pedido ingresar y otra gente que se había justamente avisado que no iba a seguir el curso, lo que nos dio espacio para poder poner a más gente. En este curso en particular y en este tema de la charla 2, vamos a estar hablando sobre las temáticas que se relacionan un poquito más con la economía o básicamente esta perspectiva que planteamos el otro día sobre esta mirada de la economía ecológica per se, las relaciones entre la economía ecológica y el uso de algunos recursos, algunos y algunas formas en especial de consideración vinculada con este tipo de recursos, el concepto básico de externalidades y lo que implica esas externalidades en nuestra relación con varios de los impactos que no son reconocidos por la economía convencional. Algunas cuestiones que tienen que ver más con el tema de todas las economías que empiezan a aparecer hoy en día en el marco de la discusión como tal y en ese sentido básicamente también algunas cuestiones que hacen a la perspectiva de cómo la economía ecológica ve y revisa estos temas y otras cuestiones que de alguna manera pueden llevar a alguna clarificación adicional sobre esta situación. Algo que hemos llamado una ecología productiva o una neguentrópica también y que queremos simbolizar con eso, en definitiva algunas diferencias y similitudes entre uno y otro abordaje que pongan un poco más claro qué es y qué no es este tema de la economía ecológica y las otras economías que también algunas son un aporte interesante para la discusión pero que no llegan a cumplimentar de alguna forma todos los requisitos de la economía ecológica. La charla de hoy tiene un contexto particular, en prácticamente una semana se fueron dos personas muy reconocidas, que mucho han trabajado sobre los temas de la lucha y la discusión ambiental y la economía ecológica en particular. Germán Daly falleció hace muy poco tiempo, dos días, y realmente fue uno de los pilares y de los mayores impulsores de la economía ecológica a nivel mundial. Y bueno, no podía dejar de mencionarlo cuando justamente en el marco de la charla del día de hoy estamos hablando del paso de un mundo vacío a un mundo lleno, digamos, un concepto que Daly supo desarrollar muy bien y que justamente nos hablaba de los límites que tenía, digamos, este modelo de desarrollo, de crecimiento básicamente. Y Antonio Brailovsky justamente para el caso de la Argentina y de varios que lo conocen en América Latina, la perspectiva de esta mirada histórica ambiental y de las formas en que nos fuimos apropiando y utilizando y explotando los recursos naturales en ese sentido. Entonces vaya esta explicación de que esta charlita en particular va con este paraguas y con esta salutación a estas dos personas tan importantes para el pensamiento ambiental actual. Y por el otro lado también que quede el concepto básico de por dónde le estamos entrando a la economía ecológica. A la economía ecológica le estamos entrando más que nada desde la ecología, o particularmente parados en la ecología, y para eso es importante destacarle a ustedes que nos paramos en todo lo que podríamos decir, no solamente Howard Odum, sino la familia Odum, Howard Odum, Eugene Odum, Elizabeth Odum, un poco más hacia estos tiempos, en el hecho de estar haciendo algunas relaciones y comparaciones básicas entre las fuentes de energía y cómo la sociedad la están transformando. Y vi que hablar con respecto al trabajo de Jorge Morelo y las famosas uvas, en las grandes unidades de vegetación y ambiente que se han estudiado históricamente en toda la región. Y que bueno, nos llevan a ayudarnos a comprender mucho más, o con mucha más claridad de por dónde van las cosas en el tema de las formas en que se utilizan los recursos naturales. Y por el otro lado, otros dos autores, que no quizá tanto desde la economía ecológica o la ecología, sino desde la ecología política, en particular Eduardo Galeano, en el sentido de decirle a ustedes, miren, parados en la ecología política y de las formas en que se utilizan los recursos naturales, aquí en la región no podemos dejar de pensar de que prácticamente ninguno de los que está en este grupo puede obviar las venas abiertas de América Latina y particularmente su lectura y revisión. Y por el otro lado, quien de alguna manera hizo un enfoque inicial sobre los grandes problemas del uso de agroquímicos en su país y luego en el mundo, que fue Raquel Carlos. Entonces, dicho esto, un poco ese es el paraguas debajo del cual nosotros estamos trabajando y estamos reflexionando en la charlita del día de hoy. Una charla que nos lleva conceptualmente de lo que, desde el punto de vista quizá geológico, entendemos como el holoceno, pero que desde la segunda revolución industrial nos ha traído hasta el día de hoy o hasta aquí, y que varios autores, pero particularmente uno, o por lo menos, no uno solo, pero sí uno de los autores más renombrados, más conocidos, más mediáticos, podríamos decir también, que es Johan Rockström, que le ha puesto otro nombre, que es el de Antropoceno. Entendido esto como el hecho que, por primera vez en la historia de la Tierra y de la humanidad, tenemos la enorme capacidad científico-tecnológica de prácticamente transformar, por lo menos en la escala de lo que es la superficie terrestre, transformarla de una manera intensa, o de una manera brutal, o de una manera en la cual nosotros podemos afectar especialmente a otras especies, además de la nuestra propia. Entonces, un poco mirando estas cuestiones y teniendo este perfil, avanzamos o pasamos de lo que algunos conocen como el Holoceno al Antropoceno. Bien, un poco pasamos también del hecho que nos mencionaba, que yo mencionaba claramente sobre Germán Dale. En tiempos anteriores, especialmente antes de la revolución industrial, la disponibilidad de recursos para los humanos era considerado, se podía pensar como infinita, es decir, podríamos nosotros influir o incidir en una escala pequeña, individual, colectiva, local, pero no alcanzar de alguna manera una instancia de ocupación y transformación del territorio de una manera fuerte, podríamos decir intensa. Y ahí es donde se produce este paso de un mundo vacío, como Dale lo llamó, a un mundo lleno. Es decir, en este circuito, que seguramente los que tuvieron un poquito de tiempo de leer este artículo que les recomendamos, la economía ecológica y el desarrollo en América Latina, o el primer y segundo capítulo del libro sobre fundamentos de economía ecológica, o también, si tuvieron un poco más de tiempo, de leer Introducción a la economía ecológica de Joan Martínez Alier, que repetimos siempre, todos los autores estamos de una forma u otra encima de lo mismo, en el sentido de decir, bueno, entra dentro del sistema económico algo que lo hace funcionar, que es una fuente de energía, y esa fuente de energía generalmente, bueno, es comprendida claramente como que es originaria desde el sol, o eventualmente una energía transformada de sol en otro tipo de energía, que puede ser, digamos, una energía química que hace mover a la rueda de la economía, y sale otro tipo de energía como tal, y esa energía sale en otra calidad. Acá es un poco lo que hablábamos también sobre el cumplimiento del primer y segundo principio de la termodinámica, y también la posibilidad que en la primera escala, en ese mundo vacío, en el cual nosotros como sociedad recién aparecíamos, transformábamos servicios ecosistémicos de una manera y nos veíamos, digamos, beneficiados de servicios culturales, servicios que nos eran importantes o útiles a los humanos como tal. Cuando pasamos a un mundo lleno, en realidad avanzamos tanto y ocupamos tanto los espacios en los cuales hoy es lo que estamos haciendo, es decir, estamos transformando fuertemente lo que, para algunos, o sea, digamos, no quieren mencionarlo de esa manera, pero mismo Daly lo mencionaba así, es decir, el capital natural en un capital hecho por los humanos, y ese capital hecho por los humanos o capital manufacturado también es un capital que cancela de manera recurrente, de manera recurrente a los servicios ecosistémicos, para mejorar un poquito transformaciones económicas, en una expansión humana sobre prácticamente toda la tierra. Y cuando vemos también un poco esa transformación, digamos, en datos, esto es una figura, no la utilizo esta figura porque en realidad todavía es atrasada, pero está buena, digamos, utilizarla para pensar, para la comparación, ¿no?, de lo que sería el PBI o el aumento del PBI mundial con respecto a la población, es increíble como de alguna manera hay un desacoplamiento, incluso en el aumento del PBI mundial, con una tendencia que es exacta, que es así, que ha tenido, digamos, alguna baja menor en estos últimos tiempos también, pero que, bueno, se separa del aumento poblacional, que increíblemente es esto, es decir, fíjense que antes se hablaba del avance de la curva de Malto y ese tipo de cuestiones, y nosotros estamos transformando mucho más rápidamente naturaleza, naturaleza, y recursos naturales, que la propia expansión, digamos, de lo humano. Esto es un poco, es interesante también esto pensar en el sentido de cuando se habla de la expansión humana sobre la tierra, o cómo, digamos, el crecimiento demográfico nos estaría afectando, y el problema no es el crecimiento de la población, el problema es cómo consume esa población, y un poco acá se ve, fíjense cómo nosotros transformamos naturaleza, el PBI muchísimas veces, se recordarán la imagencita que vimos en la charlita anterior, en la cual nosotros estábamos separando la cuestión de la base de la naturaleza, la economía de la naturaleza, la economía de la producción, y arriba de todo una economía financiera. Bueno, nosotros seguimos transformando eso y nos seguimos, digamos, ampliando en esa brecha para tener la situación actual en la cual la población y el PBI se separan. Y a eso tenemos un aumento también de lo que podríamos estar llamando dónde vive la gente, que eso se va a relacionar luego cuando lo estemos discutiendo con respecto a la forma en que se utilizan los recursos naturales, y cómo esa gente de alguna manera pasó de escenarios o espacios rurales a espacios básicamente urbanos, es decir, y ahí hay una cuestión que no deja de ser importante, porque ahora pasa al revés, es decir, en el año 2008 se produjo por primera vez ese gran paso de lo rural a lo urbano, la primera vez en la historia humana, que no vamos a ir hacia atrás nuevamente, bueno, no lo sé, pero la tendencia un poco marcaría eso, en que los humanos pasamos de un escenario en el cual nosotros estamos o estábamos en espacios rurales para pasar a espacios urbanos. Luego de esa etapa o de esa situación, hacia el año 2050 ya se prevé que más del 70% de la población del mundo viva en ciudades con un crecimiento expansivo, pero América Latina, que es donde de alguna manera estamos o de donde somos todos en estas charlitas, América Latina está en una condición, si se quiere, más avanzada en temas de urbanización, es decir, de gente que vive en espacios urbanos, no sé si de urbanización en per se, pero de personas que viven en espacios urbanos. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, el 92% de la población vive en espacios urbanos, es el octavo país más grande del mundo. En el caso del Brasil, más del 90% vive en espacios urbanos, si es un país, digamos, es el coloso de Sudamérica en términos extensivos. Otros países también de la región todavía tienen una población urbana creciente, unos pocos comparativamente tienen más población rural que población urbana. Y este paso o esta ola de urbanización en muchos casos también viene acompañada con una ola de transformación y de nuevas demandas. Los chinos lo saben muy bien esto, es decir, esa presión muy fuerte que están haciendo de paso de lo rural a lo urbano, a pesar que China sigue siendo increíblemente un país rural, comparativamente entre la población que tiene viviendo en espacios rurales con respecto a espacios urbanos. Ese paso de población rural a urbana se busca, digamos, que avance justamente porque eso mejora las condiciones de la naturaleza como tal. Y un poco uno lo puede ver en este diagrama que no es exactamente, o se correlaciona exactamente con el dato de la población mundial actual, porque ya hemos superado los 8.000 millones de personas, y acá estábamos en 6.700 por ahí. Pero lo que sí se ve en términos de colores y de datos es que lo rojo representa más urbano que rural, y lo verde más rural que urbano. Y uno si lo mira claramente ve que prácticamente toda América tiene una población prácticamente urbana, mientras que los países asiáticos, especialmente los colosos, India, China, son países que van hacia, o todavía siguen siendo rurales, y lo que algunos llamamos como chindia, es decir, esa combinación entre China y la India que prácticamente se lleva más de un tercio de toda la población mundial junta, es decir, eso marca la tendencia del mundo, es decir, de alguna manera es hacia donde está yendo el mundo y hacia donde está yendo también una buena parte de lo que nosotros entendemos como los consumos del mundo, es decir, por algo estamos percibiendo una situación importante, trascendente, respecto a este paso que los propios chinos están impulsando para aumentar las condiciones de expansión de su población desde lo rural a lo urbano como tal. Y esto que estamos diciendo, vinculado con los recursos naturales, es importante considerarlo, especialmente con respecto a algunos indicadores en particular, en las formas en que nosotros estamos utilizando a estos recursos naturales. Y acá un poco lo que destaco, no son todos los indicadores, pero son indicadores importantes vistos por básicamente lo que de alguna manera Johan Rockström y digamos el Instituto de Estocolmo ha destacado, y que bueno, con la mayoría de todos esos datos inclusive son importantes para que los miremos desde nuestra región, es decir, el cambio de uso del suelo, o cambio de uso de la tierra, como ustedes lo ven ahí, es decir, la diferencia semántica entre tierra y suelo después la podemos discutir, pero el cambio de uso de la tierra, o en inglés sería LUC, Land Use Change, la pérdida de biodiversidad, que lo vamos a ver en una charlita en particular, vinculando sistemas alimentarios y HAM, es importante considerarla porque nos estamos llevando una buena parte de los alimentos del planeta, los efectos sobre el uso global del agua dulce, transformaciones importantes que hacen exclusivamente a la intensidad de la agricultura, es decir, cuando ustedes están viendo, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el ciclo del fósforo y con el ciclo del nitrógeno, muchísimo de esto tiene una relación directa con la agricultura, es decir, con las formas en que nosotros estamos demandando fertilizantes y agregando fertilizantes al sistema, algunos sistemas industriales por supuesto también están aportando lo suyo, pero la agricultura cuando nos ponemos a mirarlo realmente produce transformaciones importantes dentro del sistema y como lo ven también es uno de los indicadores que ha explotado, es decir, el del nitrógeno, la cascada de nitrógeno como algunos lo llaman, los escenarios de cambio climático que se vinculan con todas estas cuestiones también, procesos que hacen a la contaminación química que increíblemente con la contaminación química, con los efectos que produce a escala local son importantes, pero que todavía no llegan a convertirse en un indicador global de talla y que sepamos que impacta fuertemente sobre toda la población del mundo y básicamente después, bueno, el agotamiento de los zonos estatoféricos, la acidificación de los mares, la carga atmosférica de los aerosoles, que de alguna manera esas cuestiones un poquito fueron discutidas e inclusive podríamos considerar que reguladas o transformadas o reducidas de una manera importante. Y un poco visto desde otra manera los mismos indicadores nos marcan claramente que algunos de los termómetros están a punto de explotar o de, digamos, de estallar y especialmente el de la pérdida de biodiversidad se convierte en una alerta fuerte, importante. Y no fue solamente Herman Daly, fallecido tan recientemente como lo mencionaba, sino Kenneth Bowling, que incluso tiempo antes que Daly lo hablaba y lo comentaba claramente sobre el hecho que tenemos que asumir como especie que no podemos tener un crecimiento infinito sobre superficies finitas o en un territorio finito como es la tierra, o en un espacio finito como es la tierra. Y ahí claramente, bueno, creo que Bowling lo destacaba claramente en su artículo pionero para la discusión y un ícono de la economía ecológica como tal. Y sin embargo parece que estuviéramos, digamos, como la rana en la olla, ¿no? Es decir, habrán visto ustedes los reportes de cuando estamos hablando de cambio climático, ¿no? Es decir, los reportes del IPCC en la ronda 6, tanto el reporte que se lanzó a finales del año pasado sobre las limitaciones y el análisis biofísico del cambio climático, como el que lanzamos ahora hace muy poco sobre los temas de adaptación, mitigación y las alternativas para poder enfrentar esos procesos, que el límite de 1.5 grados nos está marcando a nosotros, digamos, una situación de súper alerta y que prácticamente algunos autores ya consideran que eso estaría superado, lo que nos está advirtiendo claramente que no es solamente que paremos, que clavemos los frenos de, digamos, de la quinta como la tenemos puesta quizás a una cuarta, sino que nos pongamos en primera y empecemos a revisar prácticamente a toda la civilización humana como nosotros estamos llevándolo. Evidentemente, eso no está pasando. Evidentemente, nosotros estamos generando, digamos, una transformación brutal y ese cambio que parece imperceptible para algunas sociedades, bueno, no lo es tanto porque está generando impactos importantes. Intensidad y recurrencia son las palabras claves como para hablar de estas situaciones. Intensidad es fenómenos climáticos más fuertes, más duros, más intensos y recurrencia. Además de todo eso, que esos fenómenos climáticos se van a estar dando de una forma mucho más recurrente. Es decir, si antes se daban cada 20 años, ahora se van a dar cada 10, si antes se daban cada 10, ahora se van a dar cada 5, cada 2 y así sucesivamente. Y esto es un poco el alerta, la advertencia que se viene teniendo. Entonces, varios, no uno, sino varios de los indicadores que nosotros estamos viendo hoy en día, están poniéndonos contra las cuerdas de alguna forma. Por lo menos a una parte de la civilización que lo está percibiendo, lo está notando. Y encima de todo eso tenemos una inequidad brutal entre los ingresos de una parte del mundo y los de otra parte del mundo, que de alguna manera es como la copa que básicamente está representando que un porcentaje, si se quiere, el quintil más bajo de la población vive con menos de 2 dólares por día. Y luego una parte, si se quiere, la más rica de la población, le sobra prácticamente por todo lado. Bueno, luego, este diagrama, no tuve tiempo de cambiarlo, pero Oxfam acaba de publicar un documento, que sí lo estamos poniendo en el nuevo libro, y el documento de Oxfam nos dice que, bueno, luego de la crisis del COVID, lo que ha terminado sucediendo también es una transferencia aún mayor de riqueza desde los segmentos medios de la población al segmento más rico de esa población. Y mucho de todo esto tiene que ver con el consumo, con el consumismo y con las pautas de consumo que estamos llevando. Es decir, en un momento determinado, una parte de la población mundial se ha ido muy fuertemente hacia un consumo en extremo, totalmente insostenible. Es decir, no hay forma de que este consumo se pueda sostener, a pesar que podamos estar considerando ajustes, si se quiere, ajustes tecnológicos o ajustes que nos permitan a nosotros, de alguna manera, atemperar esos impactos. Es decir, el consumismo de alguna forma está muy vigente y se plantea, digamos, un extremo importante. Cuando empezamos a mirar esta cuestión y lo vemos desde las distintas miradas inicialmente, es decir, las dos disciplinas que más nos ocupan, que son la economía convencional y la ecología desde su perspectiva convencional, para compararlo con las dos economías ambiental y economía ecológica que más cerca tenemos, empezamos a ver algunas cosas que son bastante distintas. Es decir, la percepción o la visión que se tiene del mundo en la economía convencional es una visión mecánica, estática, una perspectiva atomística, similar a la de la ecología convencional, de que la economía ambiental tiene, digamos, una perspectiva bastante similar. Y la economía ecológica, en términos de su visión del mundo, separa en esta interacción, si se quiere, sociedad-naturaleza de una forma más dinámica y evolucionaria. Es decir, que lo podríamos emular a una especie de perpetuo móvil de transformación, en la cual, de alguna manera, entran cosas y salen cosas distintas en el sistema, no como pasa con la perspectiva convencional de la economía. El espacio temporal es importante, pero para la economía convencional lo sabemos todos, el espacio de funcionamiento es el corto plazo. En la ecología, las escalas pueden cambiar, pueden ser distintas, pero bueno, parados en una mirada, igualmente, podríamos llamar respetuosamente, igualmente, reduccionista. La economía ambiental separa nuevamente una pintada quizás un poco más de ajuste ambiental, pero de corto plazo, y la economía ecológica, ahí entra un poquito esa discusión que hablábamos antes, es decir, donde estamos viendo ya la enorme capacidad de transformación de la naturaleza, y qué va a pasar no solamente en el día siguiente, sino en las próximas generaciones. Algo similar tiene que ver, o separa en esta perspectiva de la dimensión espacial del tema, es decir, la economía convencional arranca de lo local a lo internacional, la ecología, lo local a lo regional, poco se metía. Y ahora, últimamente, luego de los trabajos del IPE, a escala global, está como transformando esa participación, y sí está escalando. La economía ambiental va desde lo local a lo internacional, y la economía ecológica tiene una perspectiva local y global. La diferencia interesante entre la economía convencional y vamos a la economía ecológica, es que en la economía convencional, la especie que prima es la especie humana, y cualquier otra especie que tenga prevalecencia, la tiene con ese interés, es decir, en la especie humana. En el caso de la economía ecológica, la discusión más importante o más fuerte se hace sobre los ecosistemas en general, y la estabilidad de los ecosistemas. La ecología se para en las especies no humanas, y esto es un problema importante, porque hoy en día, como decíamos, y como lo planteaba Germán Daly, estamos en un mundo lleno, y en ese mundo lleno, la especie humana es la que tiene prevalencia, es claro que tiene interacción con prácticamente todas las otras especies. Esto es importante tenerlo en cuenta. El objetivo básico de la economía convencional se para en la maximización del beneficio, es decir, obtener más utilidad, es lo que podríamos llamar, desde la economía clásica, el beneficio empresario. La economía ambiental, aprovechando esa situación, promueve la conservación. Esto es interesante también, es decir, van a ver ustedes que nosotros estamos haciendo críticas sobre la economía ambiental, pero también los instrumentos, o algunos instrumentos que se utilizan en la economía ambiental, es lo que podríamos considerar en algunos casos como una economía de la conservación, es decir, sea de ecosistemas o de especies, es algo que, bueno, tengámoslo en cuenta, es decir, no quiero decir con esto, y después vamos a aclarar algunas cosas más, vinculado con estas relaciones entre la economía ambiental y la economía ecológica, pero acá hay una, ¿no? Es decir, ¿apunta la economía ambiental a la conservación de especies o de algunos ecosistemas? Sí, lo hace. ¿De qué manera? A través de la valoración monetaria o crematística de esos ecosistemas. Entonces, a ver, la decisión que toma la economía ambiental per se es, ¿vamos a sostener la estabilidad de este ecosistema? ¿Por qué? Bueno, porque a lo humano no es interesante. A ver, por ejemplo, aquí en la Argentina nosotros tenemos un caso muy, muy interesante. Tenemos una ecoregión abandonada por todos y poco con... Aquí en Argentina y en América del Sur, vamos a decir, porque es el Gran Chaco. Es una ecoregión que no recibe el interés o el apoyo de grandes grupos de conservación o lo que fuera. Pero el Amazonas sí. Entonces, porque el Amazonas, a todo el mundo interesa, recibe, digamos, mucha más atención, mientras que el Chaco no. El Amazonas recibe mucho más fondos y la región chaqueña no. Y los servicios ecosistémicos dados por una y otra son tanto más importantes. Pero, una lo captura desde la economía ambiental a través de, bueno, vamos a valorar desde el punto de vista de lo monetario esta situación. Consideramos las externalidades que puedan estar dando vueltas y les ponemos un precio. Y si las podemos apreciar adecuadamente, bueno, el espacio se conserva. La pregunta elemental que uno puede hacerse, bueno, ¿y qué sucede si yo no logro una adecuada apreciación de la especie y del ecosistema? Y bueno, si yo no lo logro, el problema que estoy teniendo ahí especialmente es que estoy despreciando la estabilidad o la supervivencia de una especie o de un determinado ecosistema. Y esto es algo serio. Es decir, acá lo que está fallando es el instrumento, en realidad. La economía ecológica lo que hace es un foco muy fuerte en la sostenibilidad. Es decir, la estabilidad de los ecosistemas tienen que estar porque tienen que estar. Se acabó. Después lo vamos a ver un poco un poquito más adelante ya con instrumentos, pero estas cuestiones no son cuestiones que se canjean en el mercado o se transforman en el mercado como tal. Entonces creo que ahí está una cuestión clave. La economía ambiental aprecia desde lo económico. La economía ecológica va mucho más allá de lo económico. La economía ambiental incorpora alguna de las externalidades. Es decir, ¿qué es una externalidad? Una externalidad es un costo o un beneficio no incluido dentro de la ecuación de costos o beneficios de una determinada valoración. Y la economía ecológica sí lo incluye. Entonces, cuando nosotros estamos viendo qué termina sucediendo con si esto se conserva o no, la economía ambiental lo conserva si le interesa a la especie humana o a quien tiene más poder. O a un grupo ambientalista que salven a las ballenas. Salvemos al panda. Pero, ¿quién se ocupa del tatu carreta o del chancho quimilero? Es decir, si no le importan a nadie, no los conocen, no los van a ver nunca. Es decir, y que desaparezca un chancho, que desaparezca, digamos, una especie de mariposa, si no le interesa algún grupo que pone la plata, no se conserva. Entonces, fíjense que acá está lo importante. Es decir, la economía de la conservación, toda una rama de la economía ambiental, la economía de la conservación, visto desde este punto de vista, decide qué vive y qué muere. Y esto anda a preguntarle a las especies si les resulta agradable. Entonces, ahí está un poco, aparece la economía ecológica diciendo lo que hablábamos la otra vez en la primera charla. Hablamos de inconmensurabilidad. Es decir, el valor de lo inconmensurable, que es lo que no se puede medir con dinero. ¿Y qué cosa no se puede medir con dinero? Por ejemplo, el valor de la vida. Es decir, el valor de las otras especies. La importancia que tienen las otras especies para el valor y la estabilidad de un determinado ecosistema. Entonces, ahí está. Si ustedes dijeran, bueno, de todos los cuadros, todos los gráficos que nosotros estamos viendo en las comparaciones entre la una y la otra, lo que nosotros nos estamos, o a lo que nos estamos enfrentando es justamente a esto. Es decir, ¿por dónde va o por dónde pasa lo inconmensurable? ¿Por dónde pasa este derecho que nosotros tenemos? Bueno, yo estoy trabajando ahora en el fondo de casa y estoy viendo, en este preciso momento, estoy viendo un sorsal sobre un paradito encima de un árbol. Esa especie que está ahí, que es bellísima, para mí me interesa. Ahora, si yo no viera esto desde la economía ambiental, estaría alguien diciéndome, bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar porque viva esa especie? Ese sorsal. Sorsal es un ave, digamos, es un pájaro. Muy, muy, muy típico de la zona centro-norte argentina. Y uno diría, y la realidad es que uno podría alguna plata, pero no es una cuestión de valoración económica, es una cuestión del derecho de la especie a sobrevivir y de los servicios ecosistémicos que está dando ese sorsal. Es decir, que justamente es un ave omnívora que termina comiendo semillas y bichitos y lo que fuera y dando un montón de servicios ecosistémicos que otros no están percibiendo. Cuando la economía económica te dice lo otro, te dicen, uno no tiene derecho a vivir, es decir, tiene derecho, digamos, a estar, a permanecer, digamos, dentro de la naturaleza, porque de alguna forma ya la naturaleza regula por sí que una especie esté o no, pero no se puede tomar esa decisión desde el económico. Entonces guarda una de las cositas que es clave entre esta diferencia ya de economía ambiental y después la vamos a ver, ¿no? Es decir, recuerden esto, economía ambiental, economía de los recursos naturales, economía verde, todas sinónimos, ¿sí? Y ahora vamos después un poquitito más a profundizar, pero todas sinónimos, es decir, todas lo arreglan con plata. Y cuando estamos viendo que algunas cosas se arreglan o se solucionan solamente con dinero, vemos que nos quedan muchas otras cosas afuera. Y es un poco ahí el objetivo básico de la economía ecológica como tal es tratar de capturar todas estas otras cuestiones, ¿no? Ni qué hablar cuando nos metemos a mirar qué es lo que termina sucediendo con el cambio tecnológico o con el estatus académico. En el caso del cambio tecnológico nosotros le ponemos mucho más énfasis en economía ecológica, lo recordarán en la charla inicial, donde le hablábamos justamente de la incertidumbre y de la prudencia vinculada con los riesgos, ¿no? Es decir, acá no hay una obnubilación sobre el papel de la ciencia y la tecnología, sino también una valoración de ese papel en términos de los servicios, de la innovación y las mejoras que se pueden tener. Pero también, por el otro lado, de los impactos que se pueden producir vinculados con esta carga, digamos, científico-tecnología que uno puede utilizar para una cosa o para la otra. Hay una diferencia importante entre el abordaje que tiene la economía convencional, la ecología convencional, la economía ambiental y la economía ecológica. La economía ecológica es la única, con respecto a las tres anteriores, que trabaja con un enfoque transdisciplinar. ¿Y qué es esto? Es decir, que de alguna manera construye también un diálogo con otras disciplinas y trata de pararse un poco por encima del enfoque, digamos, de la propia disciplina ecología o economía para, por un lado, crear hasta metodologías que permitan, digamos, reflexionar de una manera más integral sobre el problema de enfrentar, instrumentos que sirven para comprender parte de esos procesos y un abordaje que podríamos llamar holístico, integral, complejo, para entender estas interacciones, que no son de, digamos, de causa-efecto. Es decir, que llevan, digamos, desde una situación puntual y que no sabemos en qué puede llegar a terminar. Ejemplo, el ejemplo del cambio climático es un ejemplo importante, pero el cambio ambiental global también es otro ejemplo importante. Es decir, ¿cómo podrán terminar las cosas si A se suma a B? Es decir, ¿me va a dar C? No lo sé, no tengo la menor idea. Es decir, sin embargo, hay algunos que hoy están aseverando tales cosas. De vuelta, cuando pasamos de 1.5 a 2 grados de aumento de la temperatura, mismo los análisis de escenarios que hacen los científicos del IPCC, que hoy, por suerte, está un poquitito más abierto o tiene una apertura un poco más grande para que entren, digamos, a la discusión, no solamente los expertos en climas, sino desde personas que vienen, o investigadores que vienen desde lo social, desde lo psicológico, el comportamiento humano también es tremendamente extraño, por eso no sabemos hacia dónde vamos en muchos de estos temas. Es decir, pasamos por muchas cuestiones complejas. Entonces, la economía ecológica nos ayuda a pensar algunas de estas cuestiones. No hay ecología política, y esto es importante diferenciarlo, porque lo que te da la economía ecológica es un conjunto de instrumentos para analizar algo con determinadas metodologías. Y te da el dato. Con ese dato, la sociedad puede hacer algo, no puede hacer nada. Tirarlo a la basura, utilizarlo, salir, reaccionar, cambiar, generar un proceso revolucionario de transformación civilizatoria. ¿Está pasando o no? Es decir, lo que sí estamos viendo, sabiendo, es que la economía ecológica intenta darnos un enfoque mucho más amplio, incluso plural, con todas las voces, incorporando todas estas complejidades que hay dentro de todas estas cuestiones. Lo que quizá no esté logrando es el proceso de transformación que a veces se hace desde la ecología política. Es decir, las tensiones, los conflictos ecológicos distributivos sobre la forma en que se utilizan distintos recursos naturales. Por el otro lado, respecto de los métodos de valoración, es decir, cómo se ponderan estas cuestiones, los enfoques de la economía, la ecología, la economía ambiental son monocriteriales, son enfoques que están basados en identificaciones físicas o crematísticas, es decir, dinero, monetario. Y el enfoque de la economía ecológica a través de métodos, uno de los métodos más utilizados es el de los sistemas de multiquiterio social, los sistemas multiquiteriales desarrollados por Giuseppe Munda, por Burbano, Falcón, y varios de ustedes conocerán estos autores desde América Latina, ni que hablar, María Jean Pietro, y básicamente esa perspectiva más holística, multidimensional, espacio-temporal, que hace un análisis mucho más amplio de estas cuestiones. Una cosa que no mencioné, que no la he puesto en el cuadro, pero que sí es importante a veces tenerlo en cuenta, es decir, a veces uno no se tiene que ir a un enfoque o a un análisis multiquiterial, o trabajar desde la transdisciplina para resolver un tema o un problema sencillo, que se resuelve simplemente, incluso desde la economía ambiental, es decir, si tengo una planta A y una planta B, y la planta A lo que hace es liberar agua, toma agua a una temperatura y la libera con más temperatura, no voy a hacer semejante lío de ponerme a trabajar, digamos, qué es lo que está pasando con eso, lo que hay que hacer es tratar de que el agua vuelva al río en las mismas condiciones, y eso lo hace la economía ambiental, lo hace la economía verde, entonces esto sí también tengámoslo en cuenta. Respecto a los indicadores, una característica de la economía ecológica es que la economía ecológica utiliza muy fuertemente indicadores biofísicos, indicadores energéticos, en algunos casos, en esto que yo ponía ahí en la primera imagen al profesor Howard Odum, entonces me dicen, bueno Walter, ¿qué leo además de esto de la economía ecológica? que vos me estás contando lo que fuera, y bueno, tienen que leer el libro de ecología de Odum, para poder comprender un poco cómo se para la ecología como tal, es un libro interesantísimo, interesante, ecología de Odum, ¿y qué leo de economía? Ahí de economía tenemos biblioteca entera, pero a los fines de los que nosotros estamos hablando, y bueno, le piden un libro de economía a cualquiera de sus familiares, o amigos, o vecinos que estén estudiando economía, que hay muchísima gente haciéndolo, ¿y qué libro? Y bueno, poder leer algún libro de economía, el más recomendado en la región, podría ser cualquiera, si ustedes quieren también se lo puedo sumar a la bibliografía, eso me lo dicen, el libro de Mochenybecker, que lo que tiene como interesante ese libro es que, por ejemplo, aborda algunas problemáticas relacionadas entre la economía y los recursos naturales, entonces me sirve justamente para entrarle de la economía, a la forma en que los tipos están mirando los recursos naturales, y algunos incluso hablan de externalidades y valoración de estas cuestiones. Nadie, por supuesto, se mete con el análisis biofísico de estas consideraciones, y a eso le estamos entrando también en la economía ecológica hoy, ya lo hemos mencionado, es decir, no es solamente el análisis de los flujos biofísicos, los recursos materiales, los intangibles, que a veces podemos llamar en términos de virtualidades, las cuestiones que hacen a los flujos, de este metabolismo hídrico, digamos, del agua que entra y que sale en un sistema, el metabolismo energético, es decir, que de alguna manera es interesantísimo revisarlo, porque somos sociedades energívoras, de por sí, de empezar a comprender parte de estos procesos, son cosas interesantes, cosas que nos permiten a nosotros dar un pasito más en el aporte de una mirada de conocimiento un poco más integral a las discusiones. Y esto para quienes están también en la lucha, en la discusión del ámbito de los conflictos, sociedad-naturaleza, que hoy día están siendo afectados, es decir, porque una planta contamina más o menos, la perspectiva que se tiene de los métodos de valoración utilizados, es imprescindible tenerlo en cuenta, porque si no, nos lo llevan siempre a una relación beneficio-costos en la cual le meten alguna de las externalidades, alguno de los impactos, y los otros, es decir, ojo, porque ahí un poco está la clave de a veces cuando uno dice, bueno, vamos a comparar, vamos a llamar a un técnico, vamos a hacer una evaluación de impacto ambiental, vamos a hacer una evaluación de impacto ambiental integral, es decir, entonces todo el mundo se para en eso y dice, bueno, vamos a llamar a quién, a un ecólogo, un economista, un sociólogo, un psicólogo, y cada uno labura por su lado, cada uno hace su informe, su papelito, cobra su consultoría y se va, ¿y quién integra todo el de pelote? Es decir, el problema real que hay en esto es el método, es decir, es el método acordado inicialmente para revisar estas cuestiones. Entonces, ahí está donde talla fuerte la clave y la estrategia para un ONG, para quien está en el terreno de lucha, de la discusión, del conflicto, sociedad-naturaleza, analizándolo de forma más integral. Es decir, si yo me paro como agrónomo y me voy a medir solamente un agroquímico, capaz que, a las millones de litros hoy, evidentemente va a haber más glifosato. Voy a quitar la imagen porque se me puede llegar a cortar, me está avisando el sistema. Entonces, basado en esa cuestión, en esa consideración, que es importante el hecho de empezar a tener en cuenta los métodos desde el vamos, desde lo que es importante para las estrategias de discusión más integral, si se quiere. Esa es una cuestión que a veces no se tienen en cuenta y que son consideraciones realmente muy útiles y muy necesarias para el análisis desde la economía ecológica como tal. Es decir, es una consideración importante que se debe considerar, que se debe tener en cuenta. En las relaciones con la naturaleza desde el punto de vista del entorno natural, es decir, la economía no le da bolilla, es decir, la economía no lo considera salvo que tenga alguna vinculación desde el punto de vista crematístico o monetario. La ecología de por sí lo considera pero de forma parcializada. la economía ambiental sí lo considera a la parte que valora desde el punto de vista económico y esto también es importante considerarlo y la economía ecológica lo que busca es una integración mucho más holística en ese sentido. Por el otro lado, algunas cuestiones que hace la economía como tal respecto a la disponibilidad de los recursos todo al revés de lo que Germán Daly menciona, es decir, claramente como que tenemos recursos ilimitados o no los tendríamos digamos restringidos y este es un error grave desde la mirada a la perspectiva de la economía es decir, qué va a pasar o qué está pasando con los recursos recién ahora si se quiere sí con la llegada de la de la de la economía de la economía ambiental empieza a ver como una pintada un poco más verde del asunto pero todavía se sigue habiendo una como una imagen de infinito en términos de la disponibilidad de los recursos cuando en rigor de verdad lo que hace la economía ecológica es avisarte que hay límites y que hay límites importantes respecto a muchos recursos y especialmente hoy en día con este cambio civilizatorio que nosotros estamos teniendo con este proceso y este poder de transformación que nosotros estamos generando sobre sobre el espacio natural que realmente tendríamos que tener mucho más en cuenta mucho más en términos de de esa consideración no es decir y por el otro lado también tenemos un poco el estilo o el mecanismo de análisis que nosotros llevamos adelante si la economía ecológica como tal plantea digamos primero y principal que todo esto lo estemos viendo desde la teoría de sistemas desde una mirada desde la complejidad desde la integración de pasar del monocriterio a una perspectiva multicriterial de análisis que es una cuestión importante que es una cuestión realmente muy muy importante y respecto a las definiciones o a los temas vinculados a la sostenibilidad David Pierce es un autor que he trabajado mucho desde la mirada más convencional de los diálogos entre la economía y la y la ecología y planteó y es útil ese planteo también esta perspectiva que hace a la sostenibilidad o sustentabilidad y ahí Pierce hace algunas diferencias que son interesantes entre lo que es la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte y la sustentabilidad o sostenibilidad súper fuerte y esta sustentabilidad débil les dice claramente a ustedes esto es decir yo tengo un capital natural y ese capital natural lo puedo transformar y llevarlo a capital hecho por los humanos y eventualmente como creo en la ciencia la innovación en el proceso tecnológico y la transformación ese capital hecho por los humanos lo puedo transformar nuevamente en capital natural o con el capital hecho por los humanos puedo conseguir más capital natural yo tengo un chancho y ese chancho lo convierto en chorizo choripán para los argentinos y con ese choripán de alguna manera desde el punto de vista tecnológico puedo transformar eso en un chancho de vuelta eso es prácticamente un imposible salvo que yo le inyecte una carga científico tecnológica en términos de innovación brutal al chorizo que tengo obtenido sí lo podría hacer quizás por biotecnología y por cultivo de tejido podría llegar a conseguirlo y sí quizás sí pero eso no habla de la sustentabilidad del sistema ni mucho menos cuando le tengo que poner una enorme carga de energía para recuperarlo perdido la sustentabilidad fuerte al revés lo que te termino diciendo es que no se puede transformar todo el capital natural en capital hecho por los humanos y viceversa sino que de esas dos columnas en rigor de verdad tengo una columna que no se puede cambiar y que es por ejemplo esto es decir tengo un montón de vidas que no puedo reemplazar por lo otro por supuesto que lo que nos termina sucediendo hoy en día es esa obnubilación que tenemos por la ciencia dice bueno está bien si desaparece una especie o traigamos a la vida de vuelta a los dinosaurios el punto de vista científico quizá lo podamos hacer lo vamos a hacer también podemos traer la vida a otras especies también podríamos quizá crear otros humanos o por qué no tener humanos que sirvieran para la producción de algunos órganos para reemplazar los órganos que a nosotros se nos van envejeciendo pero ahí ya no entra solamente la cuestión tecnológica sino que entran cuestiones éticas ahora la bioética también evoluciona y se va transformando y en algún momento va a aparecer alguien que diga revisemos esto y reflexionemos desde el punto de vista de este capital que tengo por este otro y con este capital como tengo mucha plata puedo conseguir un páncreas y ese páncreas lo puedo hacer con todo esto y de este páncreas quizá pueda producir la misma especie o un individuo de esa misma especie entonces ahí hay una discusión que va por el tema de la sustentabilidad ténganlo muy en cuenta en el libro inclusive en el libro de Martín Alier de Joan que ustedes tienen introducción a la economía ecológica habrán visto que en los materiales que hemos puesto hemos puesto una lista es decir una cantidad de libros de economía ecológica artículos numerados algunos no por una secuencia de más importancia menos importancia pero sí por una secuencia de decir bueno estos más o menos son los libros que hay en español disponibles como para entrarle el diente a la economía ecológica y en ese libro de Martín se habla también de estas discusiones entre la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte y de vuelta entra el tema de la inconmensurabilidad que es esto de la inconmensurabilidad de valores que prime y que no prime en el marco de esta discusión que no es una cuestión menor esto de lo inconmensurable como tal es decir la vida nuevamente empieza a dar vuelta en estas cuestiones y hay que tenerlo en cuenta entonces un poco este cuadrito que ustedes tienen este cuadrito está en el libro el de fundamentos está está en el en el articulito ese que si no tienen tiempo de leer el libro yo lo único les diría si por favor ya que estamos en estas charlas que le peguen una mirada al artículo para ver cómo funciona el circuito económico para poder analizar un poquito más estas comparaciones que son comparaciones groseras si se quiere entre disciplinas pero que marcan esa tendencia y esas diferencias que estoy intentando plantear como tal y que creo que queda bastante claro es decir por qué no solo la ecología funciona para resolver los problemas de la forma que estamos utilizando los recursos naturales por qué la economía menos funciona para eso por qué la economía ambiental en algunas cosas funciona y en otras no si podríamos incluso hablar de reversibilidad es decir cuando los impactos de los que estamos nosotros hablando trabajando son reversibles podríamos utilizar incluso instrumentos de la economía ambiental cuando esos impactos no son reversibles no hay tutía es decir no podemos estar hablando de cierta reversibilidad porque no la hay y desde el punto de vista de la economía ecológica ampliar un poco más ese horizonte o esa perspectiva para varias de las consideraciones que hasta ese momento no se estaban teniendo otra cosa que hace la economía ecológica con respecto a las otras miradas tiene que ver por ejemplo con las tasas de descuento y esto es una de las yo creo que los principales dramas que tenemos nosotros como especie es decir si vinculamos estos temas de las tasas de descuento y las tasas de interés de mercado yo lo voy a resumir un poquito porque se nos puede digamos el día en discutir esto pero si las tasas de interés de un mercado son altas lo que uno termina haciendo es transformando un recurso natural en dinero y colocando ese dinero en un banco para obtener digamos esa tasa de interés esto ojo porque esto pasa uno termina haciendo pelotas el recurso natural lo transforma en plata y esa plata la coloca en un banco y obtiene una tasa alta de interés cuando la economía ecológica nosotros analizamos que lo que está pasando con las tasas de descuento y como se descuenta el futuro lo estamos viendo en función de las tasas de renovabilidad de un determinado ecosistema supongamos que yo tengo un bosque y un bosque lo tengo en el año 1 en un valor de 100 y al final de ese año 1 empezando el 2 el valor es de 103 la tasa de renovabilidad del bosque es del 3% si el año siguiente de vuelta 3% y excesivamente se puede ir acumulando digamos eso y cuánto puedo extraer de ese bosque no tengo la curva acá para mostrarla pero imaginen ustedes una curva de crecimiento poblacional y puedo extraer digamos en la segunda sección digamos esa curva ese 3% y va a pasar algo cuando el bosque no se va a mantener es decir se va a mantener estable voy a poder extraer algunos individuos voy a poder extraer esa madera aprovecharla transformarla ahora supongamos que yo tengo un bosque que da el 3% y mercado bancos país les da una tasa del pagan en los bancos el 40% la pregunta es ¿qué hacen ustedes con ese bosque? generalmente la respuesta es talamos todo arrasamos todo vendemos la madera y colocamos esa plata en el banco porque nos está dando el 30% ahora de hecho miren lo anterior si ese bosque lo podremos recuperar prácticamente no entonces una de las cuestiones importantes en el marco de las discusiones estas entre ecología y economía y metiendo digamos la nariz de la economía ecológica es que las tasas altas de mercado atentan directamente contra los recursos naturales porque buscan la maximización del beneficio o del interés financiero y ahí hay un flor de problema que no es tan fácil de resolver en el marco de una economía financiera como la que estamos mientras que las tasas bajas del mercado que se equiparan o equilibran a las tasas de renovabilidad de un determinado sistema de una sociedad digamos que transforma ese sistema vinculado con la naturaleza las tasas bajas de mercado por supuesto mantienen la estabilidad del sistema entonces hay que tener mucho cuidado porque el peso de la economía financiera es tal es tan grande que termina degradando mucho de estos recursos entonces esta es una cuestión importante y lo último que empieza a entrar y que por suerte digamos desde la llegada de las investigaciones del IBEX y otros más empiezan a tallar es bueno empieza a tener importancia los servicios ambientales llámenlo como más le guste servicios ambientales servicios ecológicos servicios digamos ecosistémicos yo no voy a hacer esas diferencias hay un montón de bibliografía dando vuelta por ahí cada uno le pone su nombre su título y su ego pero de alguna manera lo que entendemos todos servicios ambientales los economistas lo reconocen desde la economía prácticamente no desde la economía ecológica sí se reconoce ni mucho la importancia que tienen los servicios ambientales a los seres humanos y esto a veces por supuesto no cotiza en mercados formales y ojalá nunca cotice en mercados formales porque el problema que estamos teniendo ahora mismo es que muchos están tratando de hacer o de forzar una valorización de los servicios ambientales que se llama pago por servicios ambientales PCA y que está dando mucha vuelta en el mundo es decir hoy tenemos montones de programas de pago por servicios ecosistémicos modificación de carbono y ese tipo de cuestiones de lo que estamos hablando básicamente es de una incorporación intensa fuerte de la naturaleza dentro del sistema económico o una injerencia del sistema económico dentro de la naturaleza como tal y ahí empieza a llegar un poco lo que yo le estaba mencionando de otras economías otros títulos desde la economía que uno también tiene que tener en mente para separar es decir la green economy o economía verde en realidad arranca con mucha fuerza desde el año 2008 cuando se arma digamos esta crisis de Lehman Brothers en el mercado internacional en el mercado financiero que después es un poco muy impulsada y ustedes tienen miembros del partido verde norteamericano los del partido verde en general por supuesto tendría su corazoncito si las cuestiones se vincularan con profundidad dentro del marco de transformación de la sociedad en un partido verde o en un mundo más verde no verde dólar sino más verde sería interesante pero un poco lo que se termina siendo lo que está sucediendo hasta hoy en día con muchos de los partidos verdes en distintas partes del mundo no en uno en distintas partes del mundo es que por interés bailan mono entonces en algunas cuestiones si toman algunos ejes importantes desde la desde la mirada de la economía ecológica y en otros ni siquiera digamos le prestan ningún valor la consideración elemental de por ejemplo el derecho de las otras especies por sobrevivir está muy por debajo todavía de la consideración que se puede tener por el derecho a la especie humana per se digamos en este mundo todavía si se quiere antropocéntrico de ecocéntrico tiene muy poco pero si ustedes tuvieran que emular o comparar digamos por dónde va este tema de la green economy o de la economía verde es economía ambiental ok es lo que vimos reciéncito en este pequeño desglose desde la economía hay una pintadita de verde es verdad funciona hay algunas perspectivas no dejan de ser interesantes cuando el daño ambiental es reversible lo tiramos para atrás ya vamos a ver en la próxima charla sobre el teorema de Kowes el teorema de Pigou las discusiones de esta discusión de este análisis cuasiano pigouviano que hay son autores Kowes ganó el premio Nobel ya por los años 60 es decir de economía como tal Germán Daly fue postulado al Nobel de la paz por la sustentabilidad hace muy poco tiempo por supuesto lo que pasó ahora pero junto con el Papa Francisco y con la Greta Thunberg en realidad tratando de tomar una estrategia esto lo digo lo juntamos se juntaron porque desde la sociedad económica lo pensamos así es decir pongamos a alguien muy trascendente desde el punto de vista espiritual y con mucha experiencia y sabiduría Francisco pongamos a alguien muy joven también con cierta actividad y reactividad desde el punto de vista social y de la juventud y pongamos a alguien que realmente tiene la interés y la fuerza intelectual para empujar con mucha intensidad este proceso de transformación como lo era Germán Daly entonces bueno Stuart Scott lo planteó dos veces es decir si ustedes lo buscan los tres nombres juntos y lo googlean van a encontrarse con la plataforma que se había preparado especialmente para la presentación del Nobel en ese año no se dio pero criticaba también digamos estas cuestiones de bueno esto lo que están haciendo es colocando de alguna forma alguna de las externalidades pero prácticamente promoviendo cierta expansión y esto explico es decir arranca fuertemente desde el año 2008 cuando fue la gran crisis que se planteó en ese momento en el tema básico de 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 por ahí un poco la la disquisición importante desde esta mirada de la de la economía verde como tal y empiezan a aparecer otras economías no es decir este yo un poquito les armé algunas de estos de estos datitos que a veces nos sacan un poco de la inocencia que se tienen en las developing countries o en los países en en vías de desarrollo cuando estamos viendo algunas otras cosas por ejemplo lo nuevo que andan dando vuelta por ahí que se ve en la biografía la bioeconomía que se han creado ministerios que hay secretarías de bioeconomía en las provincias o a nivel nacional y esto arranca un poco a posteriori de lo de lo que comento previamente del 2008 estamos hablando más o menos del año 2010 2011 en Alemania reuniones sobre la promoción de la bioeconomía y esto tiene mucho detrás todo lo que tiene que ver con la producción agrícola la transformación de los productos de la biomasa de esa producción agrícola y un poquito más atrás todo el tema de la biotecnología y en Alemania esto crece mucho y los alemanes son los que de alguna manera promueven y han creado conferencias y congresos para discutir estos temas tienen mucho menos si se quiere reigambre académica o de investigación datos y cosas que se presentan de lo que va a pasar de lo que se puede mejorar o lo que fuera pero esto es conceptualmente la idea de la bioeconomía mucho más alejado todavía de una perspectiva académica como tal reuniones esta es una reunión que se hizo hace muy muy poquito en Europa impulsada nuevamente por los alemanes y por toda su industria biotech es decir tengámoslo muy en cuenta esto cuando estamos hablando de recursos naturales y cuando estamos hablando de bioeconomía cuando aquí en Argentina por ejemplo tenemos una subsecretaría de bioeconomía que apunta a esta potenciación y que detrás de esto por supuesto está la industria biotecnológica que a veces a veces tiene un poquito o muy poquito de esta perspectiva de la de la mirada más holística de la que estamos hablando en la economía ecológica no sé si bueno o malo pero de alguna manera tendrá sus pros y sus contras pero que hay que empezar a entrever y a entender de que no todo es igual esto no tiene nada que ver nada que ver con la perspectiva de la bioeconomía que eventualmente planteaba Nicolás Osses Correggen que de alguna manera ustedes pueden leer hay algunos materiales incluso muy disponibles en la sociedad mesoamericana de economía ecológica que siempre hay algunos colegas que van subiendo papers y análisis de discusión sobre estos temas pero un poco ahí simplemente puse algunos datos sobre Argentina cualquiera que esté en otro país en América Latina está viendo algo parecido si están en Europa ni que hablar todas estas cuestiones de la bioeconomía como las están presentando también se ve claramente que va por ese lado la inyección digamos de toda esta mirada en la propia CEPAL es decir Naciones Unidas recepción de fondos de la Unión Europea para bueno investiguen esto esto a veces te saca la cabeza de procesos de investigación en tus propios países y te lleva hacia estas cuestiones simplemente porque hay recursos económicos acá esto tengámoslo muy en cuenta también cómo se redireccionan o cómo se orientan los sistemas de investigación en algunos lugares el tema de la bioeconomía es uno de ellos es decir hay intereses detrás de esto y bueno quizá el área de recursos naturales de la CEPAL está produciendo información que se vincula la cuestión es que es biomasa y cómo trabajamos esa biomasa a escala regional o a escala mundial esta perspectiva que tienen también planteado bueno este tema de la bioeconomía y de la economía circular otra vuelta de tuerca de la de la economía ambiental de una manera interesante como para que uno le esté prestando atención y viendo qué es lo que está lo que está sucediendo con con estas nuevas perspectivas de la bioeconomía y ahí aparece un poco también la otra la otra economía con objetivo que por ejemplo la economía circular es decir reutilizar reparar reciclar eso crea sectores industriales nuevos o sectores de transformación nuevos que en algunos lugares del mundo serán muy buenos en otros lugares quizá no tanto a nivel internacional ha sido muy visto como una enorme oportunidad de la unión europea para podríamos hablar del recauchutaje de de varios de los elementos que ellos están este dejando de lado por obsoletos o por obsolescencia programada o por o por agotamiento de los materiales con los que los tenían hechos o porque el cambio de innovación tecnológica lo ha permitido y vendiéndoselo a terceros países África América Latina Asia y eso sí hacia una economía circular es decir como una segunda vuelta una revitalización de aprovechar ciertas cuestiones que quizá eran materiales que a veces no se tenían que utilizar y bueno que sin embargo se termina utilizando y otros sí entonces hay que tener un poco de cuidado y un poco fíjense cuando yo les hablaba del New Green Deal ahí tienen de European Green Deal es decir no son temas menores están muy consustanciados toda esta esta onda verde que uno en lo profundo acompaña en lo superficial porque a veces termina siendo muy superficial por supuesto no no acompaña y algunos países de hecho este justamente hoy son gobierno y están que en algunas cosas van hacia la hacia un uso de una cuestión y en otras no tanto y y a veces estar exportando materiales reciclados puede terminar siendo peligroso si por ejemplo son motores de avión reciclado este o restaurado o recauchotado ni que hablar de los neumáticos ni que hablar de los automóviles ni que hablar de los que están en Centroamérica por ejemplo y están continuamente recibiendo este los si se quiere los los buses más antiguos o más viejos este de los americanos es una vieja una vieja historia o cosas parecidas entre los Estados Unidos y México hay cuestiones que son interesantes de mirar dentro de esta lógica de la economía circular de vuelta mencioné bioeconomía mencioné economía circular ven como claramente esto cae dentro de la valoración económica de algo que puede parecer bueno o bueno dentro de esa mirada o esa perspectiva de economía ambiental ok esa economía ambiental que es básicamente crematística o que incorpora esta perspectiva crematística dentro de la de la de la discusión y después tenemos la la economía azul ¿no? es decir de vuelta el aprovechamiento no ya de digamos de los recursos de la biomasa a nivel terrestre sino aquellos que provienen del mar y toda esa potenciación enorme que hay para desde limpiar el mar cosa que implica una ingente cantidad de dinero para hacerlo y tecnologías y procesos y empresas hasta el aprovechamiento y la creación de y de no no aprovechamiento de especies para el consumo humano ¿sí? todo esto se conoce como economía azul esa economía azul visto desde desde algunas partes del mundo nuevamente empiezan a tener digamos una valorización programas nacionales de economía azul en el caso de Argentina fue diría diría que fuera gracioso si no fuera triste por la enorme cantidad de dinero que que le pusieron para que un señor nos viniera a recomendar que utilizáramos algas este o cosas por el estilo en distintas partes del país o lo que fuera pero bueno que alguno compró posiblemente desde su ignorancia finalmente muchos de los países se caracterizan por tener ministros de medio ambiente que operan desde un estado de supina ignorancia no en general pero que compran a veces espejitos de colores como compramos hace 500 años atrás entonces hay alguna cuestión la economía azul de vuelta esa economía ambiental fíjense como le vamos un poco desglosando esta mirada algunas cosas podrán ser útiles o interesantes otras no tanto pero no son transformadoras desde lo profundo de lo que estamos discutiendo y lo que estamos realizando es evidente que entre una cosa y otra tenemos y hay dos miradas una mirada catastrofista y una mirada parada en el cambio tecnológico es evidente esto yo creo que para muchos de los que ya estamos un poco quizás un poco más amargos en el sentido de ver que los datos están advirtiéndonos que no nos está yendo tan bien y que los datos con la tecnología no nos van a permitir resarcir semejante nivel de impacto estaríamos quizás en la primera imagen pero para ser optimistas también a veces podríamos pensar que de la mano de la innovación podríamos estar cambiando algunas otras cosas y eso nos llevaría quizás a otra imagen en la cual siendo científicos no podemos estar no pensando que quizás tengamos alternativa pero evidentemente hay dos miradas hoy muy en tensión y uno quiere ir por el medio de esa perspectiva advirtiendo y transformando advirtiendo y viendo para dónde cambiar y no sabemos muy bien si la sociedad en su conjunto lo está haciendo como tal muchos de los datos que inclusive con los trabajos del Club de Roma de hace bastante tiempo atrás y ni que hablar en las nuevas proyecciones se siguen hablando se siguen advirtiendo digamos parte de estas cuestiones como en el impacto de la cumbre de Río más 20 hubo algunas advertencias importantes también de grupos de científicos se sigue digamos sumando a las advertencias yo diría que 10 años atrás estábamos en una situación todavía mucho más tranquila que hoy en día si ustedes ven el discurso de la economía vamos a ver el discurso ahora dentro de una semana y pico se hace la cumbre la COP de 27 de cambio climático en Egipto y ahí yo estoy casi seguro que ahí vamos a ver advertencias ya más creo que quizá los gritos en el sentido de que el mundo escuche la necesidad de transformación no solamente el aprovechamiento del dinero que hay un montón de vivo tratando de vender nuevas tecnologías sino la necesaria transformación de la civilización humana actual para no caer digamos en donde ya no podamos volver y esta perspectiva que es la que más fuerza viene teniendo como yo les decía esta mirada de la green economy o economía verde o economía ambiental o economía de los recursos naturales o bioeconomía un poquito de economía azul o de economía circular es todo lo mismo lo que acabo de decir es decir pueden ir desgrabando un poco lo que yo dije es todo lo mismo esto se aleja de la economía ecológica pero tiene también algunas cuestiones que están teniendo mucha fuerza a través de los gobiernos de quienes digamos impulsan políticas públicas y todo tiene mucho mucho predicamento especialmente cuando tenemos esta posibilidad es decir cuando como dice mi colega Ernest Wysaker que en realidad un tipo brillante es decir un poco para mí como mi dos maestros un poco del mundo desarrollado estaría Ernest y del mundo de donde yo vengo estaría Jorge Morello y hablando un poco con Ernest y con su mirada optimista de un tipo que vino después de la segunda guerra mundial y todo es decir el hecho del papel de la tecnología y de la innovación es importante tenerlo en cuenta para él y él escribió varios libros es decir escribió y trabajó y actuó y transformó digamos muchas cosas él es el fundador del instituto Bupertal fue el primer coordinador de la ronda 1 del panel de cambio climático es el creador del panel de cambio climático es uno de los de quienes fue digamos uno de los co-líderes del resource panel del panel de los recursos también y cuando estamos hablando de factor 5 factor 5 lo que Ernest dice y otros autores también es miren que podemos producir lo mismo con el 20% de la inyección de recursos naturales agua y energía que utilizábamos antes es decir esto es bueno y es lógico es lógico que es bueno es decir yo puedo producir lo mismo con solamente el 20% de los materiales que necesitaban por ejemplo en ese libro ustedes pueden encontrar que hay muchos ejemplos de la agricultura de la industria de distintas actividades en las cuales uno reduciendo prácticamente al 20% de las necesidades de recursos produce un poco lo mismo y parado en eso sale una discusión que se tuvo en el panel de los recursos en ese momento recuerdo también estaba Richard Norgard estaba en ese momento Peter Melmar con las discusiones también y todo esta cuestión de desacople o desacoplamiento que no es una cuestión menor si un poco ahí ustedes tienen la paginita también los que les interese pueden ir a ver hay muchos de los documentos que están en español muchos documentos también desde el punto de vista didáctico de imágenes y todo para poder utilizarlos y ahí abajo tienen un libro también que lo tienen digamos en el material que es un libro que yo escribí como consecuencia de la publicación de este documento cuando lo publicamos todo tenía digamos el tema del bienestar humano fue puesto por nosotros por los latinoamericanos pero la actividad principal que se discutía era el tema de la relación entre la actividad económica y el uso de los recursos naturales y lo que se terminaba diciendo era mire que es importante que nosotros utilicemos cada vez menos recursos naturales y mejoremos nuestra situación económica y encima de todo eso bajemos el impacto ambiental y quien te va a decir que no esto es decir yo estoy usando menos recursos naturales y encima de todo eso a lo largo del tiempo estoy disminuyendo el impacto ambiental y encima con mayor ingreso económico es bastante racional pensarlo mejora y con una adecuada distribución mejora las condiciones del bienestar humano más salud más educación mejor calidad de vida y derechos y uno dice bueno este es el concepto básico de lo que podemos entender como desacople y es de alguna manera el caballito de batalla que más ha impulsado esta perspectiva de la economía verde ahora bien de lo que se están olvidando los gauchos esto es una cuestión que es que cuando nosotros estamos hablando cuando se está planteando el tema del desacople o desacoplamiento una cosa que a veces no se está viendo es que la pregunta elemental que podemos hacernos es la gente consume más o consume menos y en general lo que termina sucediendo es que la gente consume más porque tiene más acceso o quiere más ustedes tienen un celular ahora en su casa o tienen más tienen una computadora o tienen más es decir se ha desacoplado mucho de esto pero nosotros no consumimos menos sino que en general la gente cuando logra ciertas mejoras no es que disminuye racionalmente su consumo sino que lo aumenta y ese aumento se conoce como paradoja de Jehams es decir esa paradoja que les dice claramente que guarda porque cuando nosotros consumimos digamos nos hacemos más eficientes en el uso de un determinado recurso lo que terminamos haciendo es en lugar de consumir menos consumimos más entonces una de las críticas fuertes que la economía ecológica le hace a esta cuestión del desacople o la postura de la economía verde parada en el desacople otra cosa que pasa cuando mejoran los ingresos de un grupo humano o de una población es esto que se conoce como la esto tenganlo muy en cuenta porque en el libro de Martín Alier hay varios ejemplos yo no lo uso tanto pero en el libro de Martín Alier de Introducción a la Economía Ecológica se menciona bastante las relaciones entre el deterioro ambiental y por ejemplo ciertas cuestiones que se relacionan con las emisiones de gases desde este invernadero o las emisiones de ácidos de sulfuros o de ácidos sulfíricos o algunas cuestiones relacionadas con la contaminación en la cual por un lado si yo pongo contaminación e ingreso de vuelta a plata si supuestamente mejoran mis ingresos lo que va a suceder es lo que ustedes están viendo en pantalla en la primera etapa es decir con el nivel de ingreso bajo por supuesto aumenta el deterioro ambiental se llega a una situación de equilibrio y cuando se mejoran las condiciones de innovación servicios tecnológicos y ese tipo de cuestiones en virtud de que los ingresos cada vez son mayores de vuelta lo que vuelve a suceder es que vuelve a bajar el deterioro ambiental o las emisiones o el impacto ambiental esta es la famosa o muy conocida curva de Kuznets ambiental tenganlo en cuenta como datos para esto es decir tampoco visto esto del desacople por un lado tenemos un mundo que algunos plantean más sostenible de la mano de esta perspectiva de la green economy o de la economía verde y otros no tanto porque otros lo que pretenden hacer es justamente vincular la explotación de los recursos naturales o el uso adecuado de los recursos naturales desde una perspectiva un poco bastante más amplia que es justamente por ejemplo lo que plantean hoy en día algunas comunidades o algunos países incluso desde el punto de vista de la perspectiva del buen vivir o lo que plantean digamos ya los movimientos sociales de vuelta es decir ahí está el peso de los movimientos sociales vinculado a la forma en que se utilizan los recursos naturales como por ejemplo el tema de Bandana Shiva y hay un libro muy conocido uno de los últimos libros de Bandana Shiva es decir haciendo las paces haciendo las paces con la tierra que bien nos vendría hacerla pero de alguna manera esa perspectiva básica que es importante ahora esas paces con la tierra se van a hacer si nosotros cambiamos nuestras pautas no solo de consumo sino nuestras pautas de producción y consumo otros desde el mundo desarrollado también lo plantean el hecho del decrecimiento es decir ya se pasaron de rosca entonces hay que decrecer lo que sucede acá con la perspectiva de Latush y otros que acompañan esa mirada venimos teniendo congresos sobre decrecimiento y todo hasta ahora es bueno sí alguna economía tiene que descansar es lógico pero hay otras que ni siquiera han llegado a lo que se conoce como una línea de dignidad es decir una línea en la cual se alcanzan situaciones de mínima de derechos relacionados con el acceso al agua el acceso a los recursos el acceso a la tierra está muy bueno algunas de las pautas que plantea igualmente Latush un poco naif diría yo desde la perspectiva europea pero interesante en el sentido de muy local desde ese desarrollo de algunas miradas del pueblo y ciudades intermedias que pueden fortalecerse nuevos grupos de consumo un sistema cooperativo por encima de un sistema competitivo el aprovechamiento de cosas que nosotros hacemos en nuestros escenarios como el tema del trueque los procesos de por ejemplo el compartir digamos colectivamente el trabajo comunitario muy conocido también en las sociedades andinas el aporte importante de la economía social y solidaria que tiene su peso y su fuerte predicamento en situaciones de crisis pero que luego digamos cuando esas situaciones se superan a veces lamentablemente se termina subsumiendo digamos en el sistema capitalista el tema de las relaciones de los prosumidores los productores y consumidores a la vez nuevas creaciones o nuevas monedas en la Argentina se habían creado en la crisis del principio del siglo nuevas miradas a través de nuevas monedas y alternativas sociales de intercambio en las cuales la gente sobreviva de una manera distinta la la perspectiva quizá del decrecimiento también fue planteada por por Odum en el sentido de por ejemplo ahí tienen un libro famoso de él que está en en portugués y se puede acceder libremente en el FEA de la Unicampi que se llama Prósperos Waydown es decir una próspera caída es decir cómo de alguna manera podemos mejorar nuestras condiciones de vida calidad de vida dejando de consumir o bajando nuestros niveles de consumo siendo una crítica fuerte a las pautas de consumo y a formas quizá un poco distintas respecto de esto porque bueno lo que sucede con los recursos es un poco lo que hablábamos el otro día lo mencioné estamos enfrentando una crisis mundial que poco hablan que tiene que ver con los recursos hídricos ese consumo de recursos hídricos no está disminuyendo sino que su tendencia sigue creciendo y que bueno no va a poder funcionar si seguimos exportando agua y manejando agua vinculada con estas pautas de consumo de todos los productos que se consumen de esta parte del mundo por un lado los recursos hídricos por otro lado los recursos de la tierra el cambio de uso del suelo y un poco se ve esas imágenes del doctor Otto Solberg de Harvard muy amigo del GEPAMA desde mucho tiempo y un poco lo que Otto muestra en esa imagen que es una imagen que es activa ustedes no la están viendo ahora en movimiento porque esta es una imagen en PDF en formato digamos PDF pero es una imagen que viene mostrando como la demanda de tierra especialmente agrícola viene evolucionando junto con la humanidad y ahí lo rojo lo que ven son las mejores tierras del mundo es decir estos son los lugares donde se encuentran las mejores tierras del mundo que no son muchas que no son muchos lugares comparativamente con estas 14.500 millones de hectáreas que hay en el planeta es decir las mejores de las mejores de las mejores no llegan a 200 millones de hectáreas en todo el planeta y son hoy las que hoy en día están en guerra es decir los rusos ni lerdo ni perezosos digamos saben claramente y estamos viendo de los suelos brunicen o chernocen si se quiere de los más ricos del mundo yo cuando hablaba un poco antes de esta triste guerra sino de la anterior les mostraba a los muchachos a las chicas la foto de los tanques avanzando sobre sobre campos de papa y sobre simplemente mirando lo que era la calidad de esos campos profundos de alto contenido de materia orgánica es decir no hay mucha tierra de mucha calidad en el mundo y eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos viendo esos procesos de transformación que estamos teniendo hoy en día en nuestras regiones es decir esto está pasando por algo y este cambio de uso del suelo está sucediendo por algo como tal que nos lleva digamos a las regiones norte ahora es cambio de uso del suelo importante en el norte estos no son no son brunices no son molizoles pero si son alfisoles son suelos de alta calidad algo que Morelo en su momento le llamó geofagia es decir el avance de lo urbano sobre lo rural de lo rural sobre lo natural hoy en día de lo urbano sobre lo natural y ese proceso de geofagia prácticamente no no tiene limitaciones hasta hoy en día estamos cada vez demandando más tierra esto ustedes lo pueden ver también más documentado en términos de cómo este proceso expansivo viene avanzando fuertemente es un documento del Research Panel que se publicó terminó publicando en el 2014 que les cuenta un poco cómo en América Latina comparado con el mundo y con otros países en vías de desarrollo se ve claramente que la mayor explicación del avance de áreas para cultivo agrícola va a venir de deforestación y este porcentaje va a llegar a más del 40% entonces mientras los países ricos se hacen más ecologistas los países pobres o los países que tienen riqueza en suelo cuando son pobres algunos son pauperizados que terminan digamos agregando año a año más tierra en los sistemas y eso un poco de lo que explica es la curva que yo les mencionaba anteriormente es decir este 40% de América Latina va a ser explicado justamente para compensar el ahorro que terminan siendo algunos y cómo nosotros lo vamos agregando a nuestro sistema acuerdos que vienen desde hace tiempo y que continúan a través de los distintos digamos gerentes del mundo en términos de los recursos naturales pero que justamente nos están hablando de un cambio que para algunos es como que bueno solamente es de occidente viene ese sistema capitalista y transformador que demanda recursos naturales pero hay que decir realmente y verlo claramente en términos de flujo de materiales lo que va y lo que viene y lo que se metaboliza y cómo se metaboliza a escala global que hoy está llevando muy fuertemente todo esto hacia las economías asiáticas y eso también hay que verlo porque en el sistema hoy en día estamos enfrentando un proceso especulativo importante vinculado con el uso de los recursos nos hemos convertido en lo que muchos entendemos como sociedades energívoras el tema de la biomasa para alimento o la biomasa para energía en los combustibles no está saldada hoy en distintas partes de vuelta empieza una discusión importante y fuerte y por supuesto que si vamos a medir que con esto vamos a poder resolver el tema cuando necesitamos semejante cantidad de tierra para la producción de alimentos para la producción de bioenergía ya se sabe claramente que eso va a ser un imposible y encima un poco lo que yo estaba mencionando previamente lo que estamos enfrentando también es un cambio de dietas es un cambio en algunos otros apartados yo lo he llamado la batalla por la proteína es decir estamos aumentando en kilocalorías la la estamos aumentando en kilocalorías la la situación particular de 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 consumo y por el otro lado también estamos aumentando la cantidad o la demanda de proteínas para todo esto esto un poco lo vemos en muchos datos acaba de salir el atlas mundial de la carne 2011 2021 que realmente es muy interesante para ver cambios digamos en el precio de los commodities que también están tirando todo esto de vuelta para arriba los commodities en general habían venido en una tendencia en la baja de precios y bueno hoy en día están aumentando nuevamente es decir y a veces lo emulamos en términos de lo que el equivalente de las toneladas de soja que se están produciendo comparado con los ingresos que se pueden tener para el equivalente a un automóvil hoy en nuestros días también esto es importante tenerlo bastante en cuenta y por eso un poco en economía ecológica una de las cosas que terminamos diciendo es sí tenemos que pensar esto también desde el punto de vista metabólico y cómo metabolizamos recursos naturales del punto de vista de las sociedades urbanas del punto de vista de las sociedades rurales pero en realidad ese metabolismo como tal no se está desacoplando en lo que yo explicaba previamente sino que nosotros estamos sumando y sumando cada vez más materiales y cada vez más demanda de estos materiales de vuelta desde una parte del mundo que bueno ha crecido y viene creciendo muy muy fuerte y que no es justamente una línea es verdad que en China ha salido mucha gente de lo rural y lo urbano y ha salido mucha gente también de la pobreza económica en términos de crecimiento de demanda para satisfacer necesidades esto también es un poco importante de verlo pero bueno también hace a lo que estoy diciendo yo cuando veíamos la curva de crecimiento de la población y aumento del PBI no veíamos la de material acá tienen la de materiales con respecto al crecimiento del PBI y fíjense que de vuelta el PBI mundial crece incluso más alto que la tendencia de la demanda de materiales esto porque está acelerándose cada vez más esa demanda de recursos naturales que nosotros estamos teniendo sea por digamos el valor total sea por cápita lo que estamos enfrentando es un poco lo mismo en el crecimiento digamos de esta demanda de recursos vamos a ver una charla sobre huella y ecológica en particular pero es importante que tengamos en cuenta que bueno en el estilo de vida que estamos teniendo necesitamos por lo menos entre dos planetas tres a cinco y eso un poco esas huellas hoy son las que nos están degradando fuertemente en las cuales ningún país prácticamente del mundo cumple con las dos condiciones básicas de tener una huella ecológica baja y un índice de bienestar humano alto es decir si tienen un índice de bienestar humano alto lo que los tipos tienen es una huella ecológica muy alta ahí un poco se ve 10 hectáreas para los Estados Unidos aproximadamente con un índice de bienestar humano importante y al revés países que realmente tienen una huella ecológica muy baja son ecologistas si se quiere pero con un índice de bienestar humano realmente muy bajo como Sierra Leone el que está más cerca ahí se ve con los datos que son datos de las Naciones Unidas que se siguen replicando año a año es Cuba que de alguna forma tiene lo que tiene que ver con algunos indicadores de su bienestar humano mejores y una huella ecológica relativamente más baja la huella ecológica está en 2.5 3 hectáreas por persona a eso le sumamos otra cosa que es la mochila ecológica la cantidad de material necesaria para la producción de un bien desde una lapicera un celular o a lo que fuera y eso los volúmenes lo mencionaba yo en la charla de la semana pasada recordando a ustedes que es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual la biomasa que nosotros estamos transformando a nivel anual supera toda la biomasa natural producida en el año y esto es realmente lo que se conoce como la mochila ecológica cuánto nosotros en términos de materiales estamos transformando y estamos transformando mucho porque estamos transformando mucha naturaleza algunos de vuelta vuelven a ofrecer estos temas de el reciclado o la reutilización no está mal es decir en lugar de ir a seguir degradando naturaleza vamos a hacer minería en ciudades si minería en ciudades es decir hoy día hay minería de oro en ciudades es decir hay minería de distintos materiales en las ciudades se toman los científicos toman la tabla periódica y lo que terminan haciendo es revisando en esa tabla periódica cuáles son los porcentajes de reciclado de cada uno de estos materiales se puede ver perfectamente digamos en las presentaciones del Research Panel yo creo que ahí hay algunas cuestiones clave que son interesantes de considerar y de tener en cuenta hay materiales que se pueden reciclar a menos del 1% pero hay materiales que se pueden reciclar a más del 50% hoy eso está sucediendo y la tendencia es hacia eso ahora eso eso no resuelve lo que yo mencionaba previamente la paradoja de Shevans entonces tengámoslos muy en cuenta esa situación de alguna manera para poder comprender lo que está pasando esa mochila ecológica significa o les dice a ustedes la cantidad de demanda de materiales necesarios para la producción de bienes por ejemplo un anillo de oro puede llevarse dos toneladas de material o más y si nosotros no paramos el traslujo digamos de transformación que estamos teniendo de la naturaleza bueno por supuesto que estamos demandando cada vez más y más y más recursos de la misma y necesitamos mucho más del planeta algunos se preguntan bueno cómo arreglar digamos esto la crítica principal que se hace es bueno este muchas de las de las situaciones pasan por el sistema capitalista de verdad es decir el sistema capitalista es un gigante con pies de barro a nivel mundial es evidente que tanto en occidente como en oriente funciona o le funciona algunos no resuelve las inequidades sino que sostiene otras inequidades pero bueno hay una crisis importante de consumo y por el otro lado también hay una búsqueda y una lucha desde desde los escenarios de las luchas sociales a lo que hoy en día son las luchas socioambientales para para buscar una transformación este vinculada con eso pero también hay una crisis clara de valores ¿no? es decir y esa crisis de valores a veces el sistema capitalista lo tiene muy muy en cuenta la construcción de ese individualismo por tener más que por ser y una cosa que está sucediendo hoy en día que es bastante fuerte bastante intensa es esta crisis de valores que estamos teniendo porque parece que a veces la humanidad en lugar de preferir eso prefiere esto y es un poco lo que por supuesto el gran éxito del sistema capitalista y el gran éxito del marketing que se quiere es un poco mostrarles este enamoramiento por las cosas y no por las personas ideas revolucionarias de un lado y del otro y nuevas ideas revolucionarias que estarán viniendo verdaderos ídolos o falsos ídolos de alguna manera también se van teniendo y un poco lo que la economía ecológica se plantea es decir hay también detrás de toda esta discusión una crisis de valores una necesidad de valores distintos y que lo saquen de ese sistema o esa perspectiva monocriterial a una perspectiva multicriterial como vamos a ver en la última charla o anteúltimo algunos de los sistemas de multicriterio social y cómo se trabaja en sistemas relacionados al multicriterio social es decir habrán visto que muchas de las cosas de las que estamos hablando en economía ecológica no son de economía como tales y por eso muchos nos hacemos la crítica de si esto no se llamaría ya o debería llamarse una ecología productiva quizás una bioeconomía como algunos ya le llaman también a eso pero de otra manera de otra perspectiva quizás una negentrópica que es un poco bueno no nos movamos mucho más de lo que con nuestro mejor conocimiento científico tecnológico innovación y las transformaciones que estamos teniendo desde la naturaleza nos pueden nosotros mantener esa estabilidad de bueno no podemos crecer más de lo que la naturaleza puede crecer con todo eso entonces hay una crítica yo creo que hoy en día seguimos hablando de economía ecológica porque ha entrado tanto dentro de la sociedad y del propio sistema después de estar digamos si se quiere remando en dulce de leche durante durante décadas que volver a cambiarle el nombre podría ser más problemático todavía pero creo que como tal en rigor de verdad no estamos hablando de economía per se estamos haciendo una crítica del sistema económico estamos buscando digamos cómo resolver estos temas de oferta y demanda y de producción que son problemas sistémicos la economía ecológica lo que te da son datos y quizá datos que puedan hacerse interesantes para resolver parte de estas problemáticas pero no mucho más es decir el tema lo resolverán las sociedades el desacople como hemos visto en estas en resumen en estas cuestiones puede ser algo útil pero que bueno no resuelve el tema del consumismo humano individual que estamos teniendo que también se vincula con una crisis de valor importante hemos marcado claramente las diferencias que hay entre la economía ambiental igual economía de los recursos naturales economía verde green economy bioeconomía economía circular economía azul distinto de la economía ecológica creo que un poquito por ahí fueron los tiros y de alguna manera tratar de dejar por lo menos en las ideas junto con ustedes de por dónde va la economía ecológica y por dónde qué es un aporte desde si se quiere la investigación para comprender lo bien o mal que le está yendo a las a las sociedades como tal entonces un poco por ahí irían los los tiros en la charlita y bueno no sé si hay algún comentario o alguna alguna pregunta de parte de ustedes yo creo que me pasé con el tiempo Andrés no sé si me avisaste porque no podía verlo espero no haberlo aburrido demasiado pero este lo que teníamos un poquito de los tiempos acordados que sabemos que son acotados de todos ustedes tenemos una hora y media para la charleta y después dejar un poco de espacio pero no sé si Andrés algún comentario de los compañeros hay varias preguntas de la vez pasada había quedado de Eduardo y le hago las dos de la semana pasada y la de hoy juntas ¿qué opinas sobre la predicción que hizo MIT en Massachusetts en 1972 con los 50 años atrás sobre el colapso de la humanidad del siglo XXI esa es una ¿y dónde estaría el gato encerrado en la economía circular? Ah bueno lo que se planteó en ese momento un poco tiene que ver con los límites también que planteaba el Club de Roma en su momento es decir hay que reconocer claramente que el papel de la tecnología como tal de la ciencia la innovación en los procesos de transformación y en la forma que nosotros lo llevamos adelante evidentemente que no llegamos a una situación de límites planetarios como tal pero la pregunta elementar es ¿por qué seguimos adelante? y bueno seguimos adelante porque estamos acumulando externalidades en los pavotes ahora esas externalidades se ven por el otro lado en estas cuestiones que estábamos mencionando antes es decir ¿cuál es la capacidad de resiliencia que tiene el planeta? es decir ¿hasta dónde puede aguantar el planeta? y bueno hoy en día los científicos están medio ya los grito tratando de decir miren que ya no es suficiente ya no no está yendo muy bien creo que tanto las previsiones que puede haber hecho la MIT las previsiones que también y que son muy importantes de tener en cuenta es decir hay todo un análisis sobre el sistema económico y las tendencias y todo que hizo la fundación Bariloche y que se han tomado datos vinculados del trabajo de la fundación Bariloche para todo el mundo y que creo que también habría que tener muy en cuenta y yo en eso destaco una cosa de un investigador que ha ayudado a pensar mucho estas cuestiones como Gilberto Galopín y muchos de los trabajos de la fundación Bariloche si ustedes revisan un poco todas las proyecciones y todos esos juegos de datos y datos de computadora que en ese momento todavía costaba mucho llevar adelante y todo a lo que te lleva es algo una premisa realmente que es fuerte y que es ojo que el problema no es científico tecnológico el problema es social y esto se resuelve desde lo social entonces ahí es donde nosotros realmente tenemos un flor de lío y un flor de problema importante es decir ahí Beca nos está ayudando también Beca es la perra de Andrea siempre una gran colaboradora yo dije que hay que liquidarla pero bueno Andrea no quiere pero bueno por ahí andamos pobrecita Beca Andrea ¿hay otras preguntas en los comentarios? Gil pregunta ¿el camino hacia un mundo urbano es inexorable o puede detenerse? ¿es un camino hacia la extinción? ¿qué comerá la humanidad en ese mundo urbano? ¿se extinguirá el campesinado? Bueno esa es la pregunta del millón yo creo que la tendencia es hacia una urbanización es decir vos misma Andrea lo ha trabajado muy bien las comparaciones entre los servicios ecosistémicos en ciudades y los servicios culturales y lo que las sociedades están buscando es más servicios culturales es decir por decirlo están más cerca de un hospital están más cerca de un colegio están más cerca de una universidad están más confortables en general lo que la gente busca en general en el marco de su comportamiento y es un problema sería fantástico que las sociedades no fueran hacia mega urbes que la tendencia parece que no es esa pero si hacia urbes de un millón de personas les pongo un ejemplo en el panel de recursos una de las proyecciones que se tenían hacia el año 2050 y eso está pasando era que los chinos iban a tener y ya viene creciendo tanto 300 nuevas ciudades de un millón de habitantes casi equivalente a las 300 ciudades que aparecerían nuevas que no sabemos dónde todavía no tienen ni nombre 300 nuevas ciudades en África la diferencia es que los chinos las iban a tener con todo las tienen con todo es decir son ciudades que prácticamente tienen todos los servicios mientras que las ciudades africanas a lo que uno puede aspirar es a que tengan una luz en cada una de las esquinas de las manzanas a construir baños colectivos para esas ciudades y que no sean slums en las cuales como hoy en día está pasando por ejemplo en Sudáfrica con las migraciones digamos desde el norte de los países africanos África lamentablemente migra hacia Europa y migra hacia el sur hacia Sudáfrica también es decir entonces esas dobles migraciones son tremendamente complicadas a mí me encantaría que no fuéramos así pero de los datos que uno ve no es que estamos yendo hacia una recuperación de lo rural y eso ojo para América Latina es algo gravísimo para la Argentina ni que hablar es eso yo no sé los políticos en que están pero en la planificación urbana o la planificación territorial en general dejar espacios vacíos es de alto riesgo y nadie está pensando en volver a poblar digamos los espacios con pueblos ciudades intermedias que sería una maravilla aprovechar los interticios que hay para otro tipo de sistemas de producción más estable no se está pensando eso lamentablemente y en lo que lo que mencionamos a nivel ciudades hábitat 3 que acá tenemos colegas en el curso del ecuador hábitat 3 que se hizo hace muy poquito tiempo sus proyecciones también es hacia un mundo urbano en general ustedes lo googlean buscan hábitat 3 y buscan las proyecciones que hay es hacia un mundo más urbano ¿qué pasará con lo rural? la pregunta es sobre el campesinado también y bueno lo que estamos perdiendo también es a millones de agricultores y agricultoras lamentablemente tengan en cuenta no solamente miremoslo desde América Latina mirenlo desde lo que está sucediendo en China hoy en día ese proceso de migración desde lo lo rural a lo urbano en China es brutal los jóvenes prefieren a mí me ha pasado yo lo he visto es decir los jóvenes prefieren trabajar 18 horas por día 2.006 horas en un asiento así que estar trabajando en el campo y eso no me lo contó nadie lo he visto lo he hablado y encima de todo con una búsqueda de alternativas y de construcción de consumo porque eso es lo que hacen lo que está sucediendo que no tenían en los espacios rurales y no quieren ser como sus padres como sus abuelos trabajando en lo rural sino que prefieren trabajar como bestias en las ciudades las fábricas por ejemplo es decir las famosas camas calientes eso sigue estando ahora mismo está pasando tenemos otra pregunta ¿qué se puede hacer en el caso de las mineras siendo que son tan fuertes a nivel económico en las provincias nos pregunta y qué se puede hacer es la construcción de poder de información nosotros lo que podemos hacer desde lo que hace la economía hay gente hay varios economistas que han trabajado bastante por ejemplo toda la lucha de Esquel la ha seguido un economista ecológico una compañía nuestra que se llama Mariana Walter junto con Joan Martínez Alier han trabajado en redes han generado plebiscitos esos plebiscitos por supuesto entre turismo y minería ¿qué preferirías vos? vos tenés un sistema sostenible por siempre como el turismo poder apreciar un espacio digamos un lugar paisajístico y tener digamos un nivel de ingreso que te va a durar 10, 20, 30 años nada más como una minera y si vos estás pensando en el futuro seguramente no vas a estar pensando en la minería si estás pensando en el día de mañana es como el capitalismo convencional como lo vimos va a estar pensando y apoyando la minería es decir creo que pasa por ahí pero ojo porque en América Latina está pasando algo que se conoce como la última frontera es decir por cuestiones que podemos ver desde la corrupción hasta el acceso a ciertos bienes minerales suceden cosas que no están pasando ya en otras partes del mundo o bueno también en África también pero esa última frontera advierte claramente que también este sistema minero empieza a competir con los procesos de reciclado de muchos de estos materiales yo por eso un poco puse ahí la tabla periódica que ustedes tienen esa tabla periódica continuamente se está moviendo de la mano de ir buscando sistemas más eficientes para la transformación de los recursos naturales no es un tema menor tampoco un tema inocente mientras nosotros estamos pensando todavía en la minería estos tipos están pensando en cómo reciclar materiales bueno ejemplo lo pensaría un poquito más si Chile le conviene seguir digamos en esa perspectiva de extracción minera o tendrá que pensar digamos en otras cuestiones cuando más del 10% de su PBI depende de eso en una sola compañía creo que pasa un poco por ahí de cosas otro de Jorge que nos pregunta ¿cómo podríamos hacer para que ecología y economía marchen en forma paralela y equilibrada? hay que cuestionar y visibilizar el concepto de desarrollo que sustenta la bioeconomía y no tal cual ahora yo a ver compañero yo no tengo toda la respuesta para esto es decir son simplemente interpretaciones de algo que es tremendamente complejo lo que sí podemos entrever es que sí hay que construir un diálogo un poco más profundo entre la economía como tal que quizá tendrá que ser otra cosa en el futuro y la naturaleza o la ecología ni que hablar es decir yo creo que si los ecólogos se tienen que poner la oro en tan ojo como para empezar a mirar las cosas un poco más ampliamente porque se los van a llevar puestos es decir ecólogos y biólogos analizando cuestiones muy puntuales cuando en realidad el sistema o la ola te está llevando por delante creo que ahí es donde tenemos que trabajar más los economistas convencionales no sé si los vamos a convencer pero se van a convencer solo es decir a ver y no quiero tampoco ser tan melodramático pero cuántas inundaciones se van con una ciudad intensas o cuántos incendios o cuántos desastres que ya no son naturales sino en trópicos se banca digamos una sociedad como tal yo creo que ahí está un poco la clave no quisiera llegar a eso pero creo que ya el mundo empieza a pensar un poco en esa cuestión vamos a ser franco hay mucha plata hoy puesta en reverdecer todo si yo no dijera bueno no hay plata sí, sí, sí hay cada vez más plata en el sistema hoy para generar un reverdecimiento de montones de cuestiones ¿por qué? y bueno porque ya se sabe claramente que estas cosas no son tan estables ni se van a mantener y bueno hay una tendencia en la búsqueda por cambiar este proceso así que no es un tema un tema menor pero yo insisto es decir creo que hay reflexiones a lo grande por ejemplo lo que decía claramente Germán Daly es decir vamos a una economía de estado estacional y es decir paremos con seguir creciendo a los pavotes porque no va no funciona es decir que hoy en día otros autores empiezan a tomar y se guardan porque este crecimiento económico viene acompañado con un bienestar humano pero si nosotros no los separamos de los impactos con los recursos nos vamos al tacho de vuelta es decir y si encima todos quieren seguir consumiendo cada vez más se van al tacho también es decir evidentemente y por ahora que sepamos no se puede rajar nadie a otro planeta que sepamos no se si estarán pensándolo algunos y tendrán los recursos para hacerlo pero lo que estamos de este lado todavía no tenemos forma de rajar sería sería importante que le prestemos un poco más atención y encima de todo eso pensemos en las otras especies que también tienen derecho a vivir no es decir pues siempre estamos mirándolo todo desde el egoísmo de nuestro ombligo y nos olvidamos de las otras especies que pobrecitas no tienen ninguna culpa y de los ecosistemas también que estamos destruyendo que es medio complicadito bastante complicado no es decir estamos perdiendo paisaje a lo loco eso lo vemos también lo vamos a ver en una charlita sobre el principio de Crutilia es decir cuando desaparece un paisaje a alguien le importa es decir cuando se crea una gran represa y desaparece para siempre ese paisaje que se vincula con lo natural pero también con paisajes culturales eso cuánto vale es inconmensurable el problema principal que tenemos es esta pregunta cuánto vale en plata no, no hay plata es inconmensurable y eso es una cuestión importante a tener en cuenta Silvio Fontobux que Silvio Fontobux fue el que me avisó que había fallecido Germán Daly escribió hace muchos años atrás una nota muy corta que se llama ¿cuánto vale el canto de un diseñador? y eso lo podríamos tapar si cuánto vale la pregunta un poco más profunda es decir cuánto vale la vida y bueno si alguien de acá trabaja en una compañía segura y me dice mira Walter ahí en América Latina en la Argentina devaluado y lo que fuera vale un millón de pesos es decir ahora el problema no es cuánto vale el problema es que en realidad no tendría que apreciarme en dinero y esa es un poco la cuestión clave complicada bueno pues las preguntas ya están por mi lado está yo que solamente quería antes de aclarar mi cómoda por favor que me aclaren en la próxima los nombres que no figuran con el nombre que están inscritos en el chat así yo puedo tomar presentes a todos y se compartió otra vez en el link de dónde está la bibliografía por mi parte ya está gracias bien bueno gente un gusto no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o algo antes de que cortemos perdón buenas tardes buenas noches quería preguntar si se pueden conseguir los libros en edición física si hay alguna posibilidad me interesa a ver que no me queda ninguno es decir la cuestión está en que lo que te puedo mandar si nos mandas digamos una nota al GEPAMA es el libro del pensamiento ambiental porque me quedan algunos eso te lo puedo mandar con gusto si es para lo único que los donamos como para bibliotecas viste ese tipo de cosas y después el libro de fundamentos de economía ecológica para hacerte franco la editorial me dijo de volver a hacerlo y yo preferí escribir otro que es el que va a salir que se va a distribuir que lo va a tener en físico al final de la cursada te vamos a tener agarrado hasta el final de la cursada no es que te tenemos agarrado lo que está pasando en este momento que lo estamos terminando de editar y calculo que lo vamos a terminar para para noviembre diciembre fin de noviembre diciembre ese es el material que vas a tener y de los otros este si algunos están yo te diría que los consigue abusados este si si y lo cree en físico no sé hay algunos por ejemplo lo que sucede con la editorial Icaria es que ahora se corrió hacia España entonces este por ejemplo el libro de economía verde te digo están locos si lo llegas a comprar porque no no lo vales lo que lo venden por eso te lo doy en formato electrónico si no no exacto y no es nuestra idea de estar vendiendo libros entonces no me vas a encontrar a mí como vendido de libros este pero no me lo preguntaba porque estuve averiguando no encontraba nada no encontré algunos si como ves ese título creo que mencionaste pero yo en particular quería ver uno uno que habla más sobre las externalidades que te referías ese que tiene la tapa tiene un buque que está como un buque de este no recuerdo el nombre que sale en la cubierta ¿te acordás? debe ser el que uno que escribimos en el 2013 de ese ese sí ese está en Argentina y ese le podés creo que ese es el del lugar editorial si lo podés pedir al lugar editorial que te lo que te lo manden nosotros no los tenemos no los nosotros lo que tenemos es un stock de libros que donamos a bibliotecas y la verdad que ya no me queda nada bueno muchas gracias igual tenemos el digital si lo tenés todo en digital gracias bueno gente si no había algún comentario más con alguna gente ahí lo veo a Luisito Moro seguramente nos vamos a ver en Entre Ríos se hace un flor de congreso se armaron ahí en Guayaguaychú así que nos vamos a estar viendo dos o tres días por ahí y va a estar interesante esa discusión también que se planteó en Guayaguaychú para los que no son de Argentina quedan en la provincia de Entre Ríos en la provincia mesopotámica que tenemos y está muy interesante el planteo desde lo local en Guayaguaychú tratando de pensar digamos otros modelos de desarrollo en una provincia que está rodeada de agricultura industrial o en un escenario que está rodeado de agricultura industrial así que un poco van los tiros por ahí así que bueno muchas gracias a todos y nos vemos entonces el lunes que viene a la misma hora y por el mismo canal chau a todos buenas noches cuídense todos gracias gracias chau hasta luego chau muchas gracias que pasen bien todos cuídense chau chau muchas gracias muchas gracias chau chau Gracias.